Nos duele que la policía de investigaciones haya producido un hecho que la prensa hoy día releva, pero queremos saber, y para ser justos, queremos saber qué es lo que pasa. O es una falta administrativa o es un delito. Y en ese escenario vamos a proceder en consecuencia. Hay un funcionario que estaría haciendo cobros indebidos, y digo estaría porque en definitiva es justamente el objeto del oficio tener información fidedigna y no necesariamente utilizar la información de prensa como una cuestión oficial para hacer un juicio, en este caso, del comportamiento de funcionarios de una institución y sus sistemas de control o de prevención de este tipo de hechos.